Hola gentes del canal y hoy os voy a enseñar a jugar a Beyblade por cierto, si Alejandro y mirad lo que tengo aquí escondido ¡Tachán! Pero voy a presentar mi Beyblade Tengo a este que no se puede utilizar porque... En fin Luego tengo a este que me lo regalaron por Papá Noel Luego tengo a este que me encanta un montón que me lo regalaron en Papá Noel del año pasado Luego a este que te venía con el pack de este de Papá Noel del año pasado Luego a este que me lo compró mi padre para mi cumpleaños Y luego a este que me lo compró mi padre para mi cumpleaños que te venía con este Otro pack Bueno y todos estos dos lanzadores solo porque estos dos no funcionan Bueno a ver si funcionan pero si los tiras con esto van mal y se paran rápido o sea que... ¡Fuera! O sea que bueno Este es mi mejor Beyblade Lo utilizo un montón Y vamos a hacer la primera batalla del canal ¿Quién gana? Las batallas son a tres puntos pero para no hacerlas tan largas también se pueden hacer de dos si quieres O sea que las vamos a hacer de dos Va tres Tres, dos, uno Este es el estadio que tengo porque el que tengo se me rompió y todavía no me han llegado el estadio que he pedido para los reyes ¡Madre mía! Willy compañero ganaron a mi mejor Bey O sea que entonces has pedido un estadio para reyes Sí ¿Y crees que te lo van a traer los reyes? Que te vienen con otras dos ¿Y crees que te lo van a traer? ¿Te has portado bien? Sí Y si no pues me tendré que apañar con este Madre mía ¿Remontará mi mejor Bey o uno que no es mi mejor Bey ganará? Nada Yo creo que la remonta Bueno pues uno a uno Madre mía Vamos a hacer un combate de mi mejor Bey contra todos menos contra este porque no tiene punta y no va a hacer nada O sea que va Es que me emociono O sea Vale pues gana mi mejor Bey Este pierdo en despedido de este Y ahora toca este ¿Quién ganará? 3, 2, 1 A ver, a ver hay que repetir el combate porque si no porque si no este ganaría de tanto que se afina Hay que repetir el combate De acuerdo Si no se chocan o sea si no hacen el pin de chocarse no valen los puntos para nadie Vale lo han hecho lo han hecho se están chocando o sea que ahora si se frena alguien o algo se vale Además han hecho ya como 4 o 5 ¿No? ¿Choques? Sí Vamos pero que con un choque que se den ya ya cuenta Tienen que hacer un choque si no se dan ningún choque ya no no vale aún que ganen Vamos que si este gana como nos han dado choques no valdría Esas son las reglas ¿No? Sí Luego hay una manera que ahora les enseñaré de ganar 2 puntos y acabar el combate de 2 puntos de un combate Los que sepáis cómo jugar Beyblade ya lo sabréis pero los que no y los queréis comprar uno pues ya lo sabéis Bueno Este ha ganado No ha ganado porque le falta un punto pero para ganar 2 puntos tienes que desmontar al Bey Tienes que hacerle esto y es un fin explosivo Y no os preocupéis no digáis ¡No! ¡Se me ha roto! Se puede montar Otra cosa es que te partan esto por la mitad que eso sí es romperlo pero si hacen esto no es romperlo ¿Y si se parte la punta? Si se parte la punta el metal o la chapita esta es romperlo Si se parte por la mitad si si se cae sin más sin partirse nada no se ha roto Lo cual bien porque es que si no a alguien que no sepa nada se le explota ¡No! Se me ha roto se puede montar Además es que te vienen sin montar para que veas que no está roto Vale había un choque había un choque o sea que ya si no se chocan más vale Vale pues este gana es que este es mi imparable es que este es mi imparable o sea es que este gana siempre o sea que despediros de este ¡Adiós! Alejandro ¿Y qué pasa cuando lanzas las peonzas? que a veces te puedes hacer daño ¿No? Sí es verdad Cuéntanos eso ¿Cómo es? Pues que a un amigo mío que se llama Carlos en el pueblo dio un golpe tan fuerte que se le explotó todo su sube y el metal que es lo que más duele con mucha potencia le dio aquí y le dolió un montón ¡Ah! que y algunas veces como como va muy rápido si le intenta frenar con la mano para cogerle le puede hacer que me hizo una raja de sangre con me hizo una mini raja de sangre con este cuando lo cogí pero te puede hacer daño bueno hay que tener cuidado ¿no? esa es la recomendación ¿no? sí hay que tener cuidado porque si no en cualquier momento te pueden hacer una mini raja de sangre o algo de eso y si el golpe es muy fuerte te pueden hacer una buena raja madre mía los dos que me vinieron en el pack luchando está claro que la negra es incombustible el único que le puede hacer frente que algunas veces la gana cuando lo está probando es este porque todos los veis porque todos los veis nuevos cuando los abres son muy fuertes pero luego como lo vas usando y usando ya no es tan nuevo y ya se van aflujando a una regla fundamental antes de lanzar lo que pasa es que no lo he dicho hay que decir 3, 2, 1 lanzamiento para que así los dos jugadores sepan cuando hay que lanzar no lanzan a su bola porque hay que lanzar a la vez lo que pasa es que yo como solo soy un jugador pues lanzo primero es bueno y así tienen un poco de ventaja si hubieran sido dos jugadores aunque tuviera ventaja lo tendríamos que haber lanzado a la vez o sea que entonces es un choque brutal de peonzas ¿no? sí y hay algunas veces que los tiran muy fuerte desde el cielo o sea que hace palo los tiran muy fuerte y pueden chocarse desde el aire así antes de caer a ver repite porfa que no te lo he visto que algunas veces cuando tiras el pey así saltas y lo tiras y el otro también pueden hacer un choque en el aire así y caerse eso es épico ¿no? sí los choques en el aire son los que son los que más duelen ¿sabes por qué? porque si te pilla un dedo ¿no? no y porque los choques en el aire tienen tanta potencia y más la potencia del aire que los frena puede llegar a hacer el otro que no se frene tanto un golpe tan fuerte que rompa tu vello o sea que por si acaso cuidado ¿no? sí la recomendación es que cuidado ¡cuidado! pues no me dice bueno aquí las dos veis potentes ya pero no ha habido choques o sea que no va a valer o sea hay que repetir sí hubiera ganado esto a un punto pero como no se han chocado pues nada bueno pues venga vuélvelas a tirar el último combate y lo despedimos vale uy ahora sí ha habido choque ¿no? no yo creo que sí ¿no se han dado? yo creo que sí cuando han lanzado yo creo que se han rozado no pero hay que chocarse tiene que escuchar el spam aunque se aunque se roce si no se si no se escucha no vale así que otra vez repetir qué guay vaya hay unas cosas que no he explicado que es que hay algunos veis que son de giro derecho y hay otros que son de giro izquierdo ese es de giro derecho y este es de giro izquierdo ahora sí se han dado sí ahora sí o sea que ahora sí vale bueno sí parece que la negra tiene acorralada la roja de hecho ha ganado la negra que es que este es de giro derecho porque tienes que poner si tienes un lanzador que pone R y L para poner el giro derecho tienes que meter la cuerda en la R y para poner el giro izquierdo tienes que meter la cuerda en la L ¿sabes lo que significa R y L? ¿qué? right y left en inglés right es derecho left es izquierdo vale ¿esto no lo sabías? pues mejor me lo pones y la L para los izquierdos vale y luego aquí que no pone ni R ni L para ponerlo en giro derecho lo tienes que meter por la flechita esta y para ponerlo en giro izquierdo por la otra lo tienes que meter por la que no hay flechita vale gracias por el tutorial ¿alguna cosa más? sí porque si te aparece en la caja giro izquierdo y tú lo pones en el giro derecho no digas no sirve para nada no se me pone porque lo tienes que poner en el otro lado acabamos el combate y lo despedimos como dije bueno ahora la roja ha resultado ya pero no ha habido choque no ha habido choque bueno pues así que llevamos un montón ¿cuántos? 13 minutos ya pero hay que acabar el combate venga que me duele la mano pero si un día hiciste un video aquí que anda puede ser el último combate o el penúltimo combate porque si está vale vale pues esta gana y sigue adiós gracias 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 Gracias.